Las cuestiones de seguridad en las instancias del ISTE son súper buenas, ya que a mí me tocó vivir una situación real de sismo y vi el accionar el protocolo del personal de la instancia y fue bastante eficiente, entonces la seguridad que a mí me brindó eso es la seguridad que tiene mi hija dentro de la instancia. Entonces, es un orgullo ser padre del ISTE. Gracias.